Hola amigos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender como editar nuestras fotografías con nuestro celular Una de mis aplicaciones favoritas para editar mis fotografías, cuando estoy de viaje y las tomo con su celular y las quiero compartir en ese momento Es la Airunmóvil, yo la tengo descargada, ustedes la pueden encontrar en la Play Store o en la Apple Store como una aplicación gratis Ustedes descargan su aplicación, en este caso como les digo yo la tengo y yo solo la abro Aquí en la parte de abajo sale a la par de una cámara, sale para importar la fotografía que nosotros queremos seleccionar En este caso como yo la tengo mi celular la voy a exportar desde el carrete En la parte inferior nos salen todas las opciones que podemos hacer con nuestra fotografía La que tiene la ruedita azul con un asterisco, estas opciones solo podemos utilizarlas si pagamos Si se dan cuenta vale 5 dólares al mes, nos dan 7 días gratis Y podemos hacer cosas como que quitar cosas no deseadas Por ejemplo salió una botella de refresco en el suelo, nosotros no la queremos, aquí la podemos quitar En este caso yo no voy a hacer esas correcciones, yo considero que es más práctico que nosotros a la hora de tomar una fotografía Nos percatemos que todo esté correctamente bien, que no haya basura, que nos salgan sujetos no deseados atrás Así nos evitamos hacer este tipo de pagos o este tipo de trabajos extras Ahora bien, empecemos con la edición, vamos a empezar con un recorte, aquí ya recortamos nosotros a nuestro gusto la fotografía Yo quiero hacer un recorte sutil, como por acá no mucho, solo para quitar el borde como de piedra que tengo del lado izquierdo Porque se vuelve un distractor, entonces solo recortamos un poquito Aquí considero que la fotografía ya está bien, dejamos ahí perfecto Entonces perfiles, aquí por defecto el programa trae varios perfiles de color Pero yo no recomiendo utilizarlos porque en este caso vamos a caer como que a los filtros que los teléfonos traen Entonces nosotros queremos hacer algo más profesional, queremos hacer algo más presentable Que digan wow, porque no es lo mismo que digan que bonito a que digan wow, que bonito Entonces yo recomiendo no utilizar estos perfiles También está la opción automático que aquí ya nos da una propuesta, el mismo programa de una mejora a la fotografía Yo recomiendo que tampoco la utilicemos Si en este caso está la tonalidad, esto es correctamente lo que yo ando buscando en esta fotografía Pero no en todos los casos nos va a dar una propuesta agradable o una propuesta que nosotros andemos buscando En este caso vamos a quitar la corrección automática y entonces vamos a empezar de forma manual Vamos a manejar las luces, aquí en las luces no vamos a entrar curvas porque esto es algo más profesional, más técnico, más profundo Entonces yo creo que quiero mostrarles es algo más práctico La exposición nos va a servir para ver cuánta luz queremos en nuestra fotografía o cuánto queremos quitar Ejemplo, estamos acá en ceros Entonces le vamos a subir un poquito Un poquito, por ahí está bien, no mucho Entonces en contrastes le vamos a dar un poco de contraste Los contrastes son como que esas sombras, esas partes oscuras que están en nuestra foto Eso es lo que nos ayuda a que la foto tenga volumen Entonces le vamos a dar un poco de contraste Ya que en la exposición nos quedó algo clara la foto, en iluminación le vamos a quitar un poquito Para no perder esos detalles del vestido, en este caso de la novia que su vestido es blanco Aquí vamos a jugar un poquito más con las sombras Solo que asegurémonos de no darle mucha sombra Porque en este caso se logran dar cuenta En el saco de él perdemos detalles y le damos mucha sombra No se logran apreciar Entonces por aquí está perfecto Aquí seguimos viendo que su traje se ve en las texturas Que su traje es azul Y hace la presencia de las sombras, una presencia agradable Los blancos Se logran dar cuenta Son como que la parte donde el sol nos pegó La luz de ese momento nos pegó muy fuerte Entonces le vamos a quitar un poquito de blancos Para no contaminar con el vestido de ella Vamos a tocar los negros En este caso vamos a hacer No los vamos a usar muchos porque ya hemos utilizado las sombras Entonces solo le vamos a dar un pequeño toquecito Aquí está considero que es mucho Por aquí está bien Tenemos que aprender a hacer toques sutiles en nuestra fotografía Porque a veces el exceso hace que no se vea bien una fotografía Entonces vamos a color Aquí el color nos sirve para dar la tonalidad perfecta Ejemplo, si ustedes tomaron una foto en la playa La tonalidad sería naranja, entre amarillitos No sería una tonalidad azul Entonces en este caso yo quiero dar una tonalidad romántica Una tonalidad cálida de esta fotografía Entonces me vengo para parte de los amarillos ¿Se logra dar cuenta? Aquí por supuesto eso es un exceso Y aquí lo contrario también es un exceso Pero acá estaría bien Pero tiene tonos azules Entonces yo quiero tonos cálidos Pero acá ya es mucho Entonces tenemos que ser bien sutiles Veamos, aquí estamos en cero y está bien Ahí siento que está bien Está mucho, en seis creo que es mucho Le vamos a bajar uno más Cuatro me ha gustado, perfecto El matiz va a ser algo similar Solo que va a ser con los tonos verdes Y con los tonos magentas Tonos morados, por decirlo así Entonces estos tonos no los quiero tocar yo Estos tonos los vamos a dejar en cero Porque ya me gustan las tonalidades que hay Y en la intensidad Si me gustaría saturar un poquito Para hacer más presencia de las plantas Que apenas se ven Hacer un poquito de presencia de las pieles Hacer un poquito de presencia de la maceta Aquí ya considero que es mucho Aunque se ve bonito Le vamos a quitar un poquito En temperatura le vamos a bajar El cero se ve perfecto Le vamos a poner dos Entonces ahí creo que está bien Ahora pasamos a la sección de efectos Aquí nos sirve como ejemplo Textura, calidad, neblinas Aquí le vamos a dar un poquito de textura Solo para... Lo vamos a acercar para que logran ver Si le damos textura ¿Logran ver esos detalles? Una, la textura nos ayuda Como para quitar imperfecciones Algo que no deseado en la fotografía En este caso se dan cuenta Se toman un selfie Y le salen por ahí unos granitos Le pueden quitar un poquito de textura Para ir quitando eso No se lo va a quitar todo Pero si va a disminuir un poquito O bien si su fotografía tiene ruido Eso también le va a ayudar a disminuir un poco el ruido En este caso nosotros solo vamos a darle Un menos cuatro a texturas Para una pequeña corrección de sus pieles Claridad no la vamos a tocar Neblina tampoco Viñeta A mi no me gusta utilizar viñeta Porque considero que se ve Una foto muy antigua Me trae la impresión de un estudio fotográfico Donde tomaban fotos antiguas Con rollo Cámaras análogas Y cuando le editaban le ponían viñetas Yo no recomiendo utilizar viñetas Pero cada quien a su gusto Entonces aquí lo vamos a dejar en cero Enfoque El enfoque nos sirve para dar Esa Así como su palabra lo dice Ese enfoque a la fotografía Resaltar los detalles Resaltar el volumen Vamos a ir al máximo Se lo van a dar cuenta Lo resaltó todo Pero nos crea como que un efecto No grato Entonces Enfoque le vamos a dar muy poco Reducción de ruido Le vamos a dar un poquito también En este caso es de día No tenemos mucho ruido Si fuera de noche Y tuviéramos ruido Ahí si recomiendo utilizar Reducción de ruido Aquí va a ser sutil Algo muy sutil Para editar nuestra fotografía Como les digo Porque no necesitamos Reducción de ruido de color No vamos a tocar No vamos a tocar tampoco Contraste ni detalle Nos vamos a óptica Dice corrección de lente Y quitar aberración cromática En este caso Esta fotografía Si no estoy mal La tomé con un 85 milímetros No tengo mayor Corrección de lente Y se logran dar cuenta Y dependiendo de la cámara De su celular Recomiendo que tomen Sus fotografías Y que prueben Si les aplica Corrección de lente O no les aplica La aberración cromática Es cuando uno toma Una fotografía En ciertas orillas En ciertas partes En ciertas orillas Se pone una como Línea morada Línea azul Entonces ya Si nosotros tenemos Aberración cromática Por acá la podemos quitar Geometría Esto es solo Si tenemos Si estamos pagando La membresía mensual Y por último Lo que son efectos Preestablecidos En esto vamos a hablar Otro tutorial Yo tengo ciertos efectos Preestablecidos acá Entonces esta sería Nuestra fotografía final Lo que yo haría Aquí por último Es siendo que Del lado izquierdo En las esquinas Tengo unas tonalidades De negro Entonces O bien Puedo cortar Cortar la fotografía Para quitar Matar esa parte Y dejarla por ahí Que ahí se ve más bonito O bien Lo que podía hacer La otra Es que nos íbamos A efecto Nos íbamos a viñeta Pero en vez de utilizar La negra Que solían utilizar Los estudios Podemos aplicar Una blanca Solo para iluminar Las partes De aquí De nuestro lado izquierdo Que también ahí Como logran ver Se logra ver bien Entonces Cualquiera de las dos opciones Es buena para nosotros Ahora bien Para exportar Nuestra fotografía En la parte superior Vamos a encontrar Un cuadrito Con una flechita Y le damos seleccionar Entonces en este caso Le damos Exportar en el carrete O compartir Si la queremos enviar A alguien Le damos compartir Y se logra dar cuenta Aquí mi fotografía Ya se exportó Bueno amigos Este video ha terminado Espero haya sido De su agrado Ya saben Si les gustó Si sugieren algo Comenten aquí En la parte de abajo Que les gustaría ver Sobre qué les gustaría hablar Y para mí ha sido un honor